... Correcto, buenas tardes, nos encontramos en las afueras del Comité Cívico Pro Santa Cruz porque continúan llegando personas para refugiarse en el interior del Comité. Es por ello que también vecinos de diferentes distritos han apresionado hasta este lugar para brindarle su apoyo. Buenas tardes. Buenas tardes, bueno, así es. Aquí ya vemos vecinos de la sociedad civil, tanto de la Villa Primero de Mayo, del Distrito Número 3, de la zona de los lotes, Distrito Número 12, también hay gente del Plan 3000. Hemos venido a brindarle nuestro apoyo, uno, a los refugiados, dos, a la Cámara Interamericana de Desarrollo de Derechos Humanos que está reunido en este momento en instalación de nuestro Comité con nuestro representante cívico y hemos venido a decirle que estamos prestos y dispuestos a defender los valores de la democracia, a defender los postulados del Comité Cívico y las determinaciones que de aquí emanen. Estamos absolutamente convencidos que el CONADE se tiene que reactivar, se tiene que reactivar esa coordinación que existe o que tiene que existir entre los presidentes de los nueve comités cívicos a nivel de todo el país, de todo Bolivia, porque lo que está en juego acá es el sistema democrático, la forma de gobierno y definitivamente todos estamos consustanciados con defender la democracia. No queremos un sistema autoritario, no queremos la violación permanente que se viene haciendo y la mala utilización de la institucionalidad boliviana. Estamos hablando del Poder Judicial, estamos hablando de la institucionalidad de la policía, la institucionalidad del ejército. Entonces, son instituciones que se están manoseando políticamente y no se están manejando de una manera adecuada. Además de los mensajes agresivos que vienen de parte del oficialismo, que vienen amenazando constantemente a tomar o allanar el Comité Cívico. Que sepan ustedes, el Comité Cívico físicamente nosotros... Es simplemente un estandarte. El Comité Cívico lo llevamos en el corazón. Los querendones de la democracia, los querendones de Santa Cruz, los querendones de la verde, blanco, verde, los querendones de un país en libertad. Así es que aquellos que están pensando que el Comité Cívico, con tomarlo, con allanarlo, mataron el movimiento cívico, están más equivocados que Evo Morales cuando pretendió hacernos fraude a todos los bolivianos y pasarnos las piernas por encima. Bueno, muchísimas gracias. Mencionarle que al momento se tienen ocho personas que estarían refugiadas, entre ellas la última persona que ingresó, que sería la ex ministra de Salud. Y también hasta este lugar ha llegado la Asociación de Resistencia de Plataforma en apoyo a las personas refugiadas. Muy buenas tardes, muy buenas tardes al pueblo cruceño. Informarle que desde ayer estamos en una concentración, la Asociación de Resistencia de Plataforma en apoyo a todos nuestros refugiados, que en realidad son unos héroes que han dado su cara por la democracia, por la libertad. Muy agradecido con todo y decirles, invitarlos, que se sumen en este apoyo en favor de la libertad y la democracia. Bueno, muchísimas gracias. Entonces ellos van a permanecer acá en las afueras y les vamos a mostrar por este lado el control estricto que se tiene por parte de jóvenes de la Unión Juvenil Cruceñista, que prohíbe el ingreso de personas que no sean miembros del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Y en la parte de adentro se encuentran las personas que están refugiadas por temas de seguridad. Con nuestro informe, Jaime Herrera, esto es lo que sucede completamente en vivo en el Comité Pro Santa Cruz. Son ocho de las personas que están refugiadas en este lugar, incluida la ex ministra de Salud, que acaba de llegar a última hora. Muchas gracias.